Un saludo, buenas noches. El próximo viernes habrá una reunión técnica de los integrantes de la sociedad Almería Alta Velocidad para romper la situación de bloqueo en la negociación de la financiación de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital almeriense. Hoy han hablado de nuevo las tres administraciones. Gobierno central que insiste en que si la Junta de Andalucía da marcha atrás a su propuesta, el convenio se podría firmar en horas. Insta a la administración regional a volver al consenso para evitar disolver la sociedad de integración. Por su parte, la Junta asegura que no rompe ningún acuerdo. Y por último, el Ayuntamiento de Almería tiene una solución rápida y está dispuesto a ampliar su parte en la financiación. Si la Junta de Andalucía quiere, hoy mismo se firma el convenio y seguimos con el plan previsto hasta diciembre, que tenemos previsto y acordado en diciembre. No hace falta esperar más. Si el problema es un problema de gestión, de explotación, vamos a sentarnos a hablarlo. Lo que no puede buscar el Gobierno de España son excusas con los almerienses y decir que habla la Junta de Andalucía del consenso no es verdad. Lo que nosotros queremos es que se llegue a un consenso entre las tres partes, como hoy venimos haciendo en los últimos años. Que siempre que ha habido un cambio de financiación, la última por parte del Gobierno Central, a través de los fondos MRR. Toda la administración hemos sido generosa y hemos consensuado en el seno donde debe consensuarse, que es en el Consejo de Administración de Almería a alta velocidad, cualquier cambio en la financiación. La Junta anuncia una inversión de 215.000 euros para apoyar a comerciantes y artesanos en la provincia. Son líneas de ayuda para mejorar su digitalización y dinamizar el tejido comercial. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha visitado el Centro Comercial Abierto al Mediacentro junto a la alcaldesa y ha destacado el peso de este sector en la economía andaluza. En la provincia representa el 18% de las empresas y la mayoría son de carácter familiar y dan trabajo a casi 66.000 personas. En la provincia la Junta ha invertido ya casi de 18 millones de euros. Las administraciones públicas no creamos empleo, son los pequeños comerciantes, los pymes, los autónomos, los que crean riqueza y empleo en nuestra comunidad. El sector del comercio tiene en Andalucía más de 135.000 empresas, en concreto en Almería 12.000 empresas, de las que 2.800 están radicadas en la ciudad de Almería y que da servicio en este caso y presta trabajo a 35.000 personas. El subdelegado de gobierno en Almería, José María Martín, asegura que el gobierno central se mantiene en su compromiso de que el AVE llegará a Almería en 2026. Insta a la Junta a aceptar el consenso inicial para evitar disolver la sociedad Almería a alta velocidad. El subdelegado de gobierno, José María Martín, hace un llamamiento a la sensatez del gobierno andaluz. Insta a la Junta a volver al consenso del soterramiento para evitar disolver la sociedad de integración. Explica que en diciembre de 2022 se acordó un borrador de convenio adoptado en la sociedad Almería a alta velocidad. En el que estaban plenamente de acuerdo ayuntamiento y ADI y la Junta de Andalucía en ningún caso mostró su rechazo u oposición al mismo. Si la Junta de Andalucía quiere, hoy mismo se firma el convenio de financiación del soterramiento. Asegura que el gobierno de España no quiere perder ni un minuto más. Estamos plenamente comprometidos y seguimos comprometidos en traer la línea de alta velocidad a la ciudad de Almería en el año 2026. Parece que la Junta de Andalucía no soporta que esto vaya a ser así y nos encontramos con palos en la rueda y con torpedeos a este proyecto, pese a que las únicas personas que podrían verse danificadas somos los almerienses. Y también señala el compromiso por parte del ayuntamiento de la ciudad. Existe un total acuerdo por parte del ayuntamiento respecto de lo acordado, de ese borrador que le estaba señalando acordado en diciembre y tanto es así que el ayuntamiento ha consignado ya su parte de financiación. José María Martín destaca que no es una lucha política. El gobierno de España está gobernado por el Partido Socialista pero si estuviera gobernado por el Partido Popular también le estaría poniendo a la postura de la Junta de Andalucía las mismas objeciones jurídicas, técnicas e ilegales que impiden que se lleve a cabo el planteamiento que han hecho, la invención, esta postura temeraria que está poniendo la Junta de Andalucía sobre la mesa. Y anuncia que este viernes 3 de febrero se ha convocado una reunión en la que participarán a DIF, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía. Una reunión de carácter técnico en la que se le explicarán las condiciones en las que se debe acordar el convenio según lo previsto en el marco de la normativa de las sociedades de integración y en concreto lo acordado en el marco de la sociedad de integración Almería Alta Velocidad. El subdelegado de Gobierno confía en que la Junta vuelva al plan inicial ya que añade cualquier retraso que se produzca va a ser responsabilidad del Gobierno andaluz. La delegada de Gobierno de la Junta nega que la Administración regional haya roto el consenso, exige una reunión del Consejo de Administración de ADIF para alcanzar un acuerdo y negociar su propuesta de triplicar la inversión a cambio de la gestión de la estación y el aparcamiento. La Junta lo que ha hecho es lanzar una propuesta el 9 de enero en el seno de la sociedad Almería Alta Velocidad y que nos desayunemos los almerienses el viernes por la mañana diciendo que la Junta ha roto el consenso cuando no es verdad. Miren, cuando las mentiras, por más que se digan 100 veces, no se convierten en verdades y eso es mentira, es una falsedad. Y aún estamos esperando que se reúna de forma urgente esa sociedad de Almería Alta Velocidad. Según la delegada, si el escollo es la explotación de la estación y del parking, están dispuestos a sentarse a negociar, pero cree que esta disputa es solo una excusa ante el incumplimiento de los plazos de las horas de la Alta Velocidad hasta Almería. Todos sabemos que tienen ellos un problema de cumplimiento de plazos con el AVE y lo que no vamos a pagar los almerienses es precisamente ese incumplimiento que tienen en su retraso. Es que en el mes de diciembre se dijo que se iban a hacer nuevas propuestas, evidentemente, porque se estaba demandando una mayor aportación y la Junta de Andalucía lo que ha hecho es triplicar su aportación. Y además dice, me hago cargo del aparcamiento. No nos podemos olvidar que el aparcamiento forma parte de la obra de la infraestructura ferroviaria que no está afuera. Por lo tanto, si el problema es un problema de gestión, de explotación, vamos a sentarnos a hablarlo. Lo que no puede buscar el Gobierno de España son excusas con los almerienses y decir que ahora la Junta de Andalucía no es verdad. Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, insiste en solucionar la disputa cuanto antes por el bien de la ciudad y está dispuesta a ampliar la parte de la financiación del Ayuntamiento. Lo que nosotros queremos es que se llegue a un consenso entre las tres partes, como venimos haciendo en los últimos años, que siempre que ha habido un cambio de financiación, la última por parte del Gobierno Central a través de los fondos MRR, todas las administraciones hemos sido generosas y hemos consensuado en el seno donde debe consensuarse, que es en el Consejo de Administración de Almería a alta velocidad, cualquier cambio en la financiación. El Ayuntamiento incluso estaría dispuesto a aportar más si fuese necesario para que se acabase este debate superfluo sobre la financiación que existe, sino que se debatiese sobre solamente los plazos y cuándo va a venir por fin esa integración ferroviaria y esa alta velocidad de Almería. La Junta de Andalucía anuncia una inversión de 215.000 euros para apoyar a comerciantes y artesanos de la provincia. Así lo ha anunciado la consejera de Empleo de la Junta, que hoy ha visitado el tejido comercial de Almería Centro. La Junta invertirá 215.000 euros en dos líneas de ayudas que pretenden mejorar la digitalización y dinamizar el tejido comercial de nuestra provincia. La consejera de Empleo ha visitado el centro comercial abierto Almería Centro junto a la alcaldesa y ha destacado el peso de este sector en la economía andaluza. El sector del comercio tiene en Andalucía más de 135.000 empresas, en concreto en Almería 12.000 empresas, de las que 2.800 están radicadas en la ciudad de Almería y que da servicio en este caso y presta trabajo a 35.000 personas. En nuestra provincia el comercio representa el 18% de las empresas, la mayoría de carácter familiar y dan trabajo a 65.800 personas. El 11% del Producto Interior Bruto viene a raíz del comercio. Además hay muchísimas familias que se dedican a ello. Fíjense ustedes, el 96% del comercio de proximidad son sector familiar y además muy arraigada en Almería. Así que desde las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es apoyar al sector comercial que generan, son el segundo sector productivo en número de autónomos, generan trabajo, generan riqueza y además en Almería cumplen las 13, que es calidad, cercanía y conocimiento del sector. En nuestra provincia la Junta ha invertido ya casi 18 millones de euros y se anuncia la elaboración de un plan de comercio para toda Andalucía. Vamos a empezar de nuevo a elaborar el plan de comercio nuevo y queremos que el sector esté sentado con nosotros para que esas medidas que vayamos a implementar, para que los proyectos, para que las líneas que determinemos estén acertadas y sobre todo coordinadas y habladas con el sector. Asociaciones, comerciantes y artesanos podrán acceder a casi 12 millones de euros en incentivos para los que ya están abiertos los plazos. La Consejería de Empleo va a favorecer la inserción laboral de 1.330 desempleados pertenecientes a colectivos vulnerables. Así lo ha anunciado hoy en el transcurso de las primeras jornadas de inserción laboral realizadas en la Universidad de Almería. La Junta de Andalucía ha convocado un programa de proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad que favorecerá la inserción laboral de 1.330 desempleados de colectivos vulnerables. Así lo ha anunciado la Consejera de Empleo, que ha inaugurado hoy en la Universidad las primeras jornadas de inserción laboral en las que han participado diferentes colectivos de Almería. Lo único que queremos es explicar cuáles son las dificultades que tienen estos colectivos, los nudos que hay y la metodología que nosotros aplicamos para que realmente estas personas estén en igualdad de condiciones de cara al acceso al empleo. La Junta de Andalucía invertirá 8 millones de euros para la inserción laboral de los más desfavorecidos, que cuentan con la ayuda de diversos colectivos. El último año han pasado por las instalaciones de la Asociación Nueso en los diferentes programas más de 2.000 personas, que es una cifra bastante importante, y podemos decir que más del 50% de las personas que pasan por estos programas se insertan laboralmente. El programa que anuncia la Junta está dirigido a personas con discapacidad, desempleados de larga duración o mayores de 45 años, minorías y, en general, personas en riesgo de exclusión social. Les hemos hablado varias veces de los problemas que sufren las autoescuelas de la provincia y, por supuesto, aquellos que se quieren sacar el carnet de conducir. Actualmente existe tal colapso que ya hay unas 5.000 personas esperando la prueba práctica. Aquí en Almería, concretamente, tenemos, con datos actuales del 7 de enero, más de 4.600 personas esperando para poder ir a examen. O sea, casi 5.000 criaturas en lista de espera va a decir, oye, que te examinas tal día. El tráfico, en toda España, tiene un sistema nuevo de hace ya unos años que se llama sistema CAPA. Cada 15 días estamos examinando. Bien. Bueno, pues en este ciclo de estos 15 días o 10 días hábiles, la jefatura provincia de Almería… Todo eso es que cada 15 días examina es que cada 15 días le toca a una autoescuela. Correcto, exactamente. Somos muchas autoescuelas y estamos por grupo. Un día examina una y cuando examine… Hoy, por ejemplo, ha habido exámenes. Pues las que han examinado hoy, hasta dentro de 15 días no vuelven a examinar. Diputación clausura los talleres de envejecimiento activo de Los Vélez y Huercalovera en un acto con 500 participantes. Vélez Blanco ha acogido este encuentro con el que se ha puesto el punto y seguido a esta actividad que ha clausurado el presidente de la Diputación. La Diputación Provincial ha finalizado los talleres de envejecimiento activo de la comarca de Los Vélez y de Huercalovera con un emotivo acto celebrado en Vélez Blanco que ha contado con la participación de más de 500 mayores de estas localidades. Hacemos talleres de envejecimiento activo para intentar que cada día sea mucho más fácil la faceta que más os guste a vosotros, que no tengáis impedimentos para poder llevar a cabo y desarrollar y ser felices los mejores años de vuestra vida, que para penurias las que habéis pasado y que por tanto ahora llega la hora que la Administración, la Diputación Provincial y vuestros ayuntamientos también, por supuesto, estemos a vuestro lado. Y por eso cada acto que hacemos de este tipo no nos duele en prenda reconocerlo y saber que vamos a seguir trabajando codo con codo con todo y cada uno de vosotros. Codo con codo para las peticiones que nos hagáis. Esta jornada de convivencia que ha contado con una charla sobre autonomía personal, almuerzo y baile ha servido para promocionar esta actividad que mejora la calidad de vida de los mayores que la realizan. Nosotros tomamos nota e intentamos devolver vuestras peticiones para haceros la vida mucho más llevadera, por supuesto los mejores años de vuestra vida, mucho más llevadera. Contad siempre con la Diputación Provincial, contad siempre con vuestro ayuntamiento, contad siempre con la sociedad en general de la provincia de Almería. Porque que sepáis que esta institución, como ayuntamiento de ayuntamientos, siempre va a estar al lado de las personas que han hecho posible que esta provincia sea hoy lo que es. La edición de 2022 de estos talleres, que tiene como principal finalidad prevenir el agravamiento de posibles situaciones de dependencia con actividades que promocionen la autonomía personal de los mayores de poblaciones menores de 20.000 habitantes, contó con la participación de más de 3.000 personas de 97 municipios. El PSOE ha denunciado, hablamos de Diputación, el Grupo Socialista ha denunciado esta mañana que Galasa está realizando cortes de agua a familias vulnerables por el retraso de los servicios sociales de la Diputación a la hora de acreditar esta situación. El portavoz socialista en la Diputación, Juan Manuel Ruiz del Real, ha acusado a la institución supramunicipal de no destinar los suficientes recursos a los servicios sociales. Lo que está dejando a familias afectadas en una situación de desamparo ante los cortes de agua. El PSOE va a presentar una moción en el próximo Pleno de la Diputación para que se corrija esta situación. Pedimos que los municipios pequeños se adapten, o sea, haga una convocatoria para que los municipios más pequeños, los que las instalaciones deportivas suelen ser una sola pista que es la que utilizan los colegios, suelen ser pistas descubiertas y estos municipios más pequeños suelen ser municipios del interior de la provincia, en lo que generalmente el clima es bastante más extremo, más frío en invierno y mucho más calor en verano. Entonces, muchas veces las actividades no se pueden desarrollar con normalidad porque las pistas son descubiertas. Hemos pedido que en este plan de deporte se amplíe ese plan y se incluya un estudio de posibilidad de realizar una cubierta en las pistas deportivas de estos municipios pequeños que no la tienen. Esa es otra de las peticiones, de las mociones que va a presentar el Grupo Socialista en el próximo Pleno de Diputación. En tan solo tres años, Sorazo Fest se ha consolidado como el primer gran evento musical del año en la provincia. En 2023 lo vuelve a hacer de la mano de Heineken como patrocinador oficial, siendo el único festival que cuenta con el apoyo de esta gran marca. Recordemos que el Sorazo lo organiza Cuber Producciones con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, un ejemplo más de las posibilidades de las iniciativas público-privadas. El Festival de la Primavera de Almería se va a celebrar del 28 al 30 de abril en el recinto de conciertos del Ferial. Ana Mena encabeza un cartel en el que también encontramos a Miguel Campello, Henry Méndez, Corona, Ináfrica, Miguel Saez o Paco Pí. Para nosotros es un placer contar con Heineken como servidor oficial del festival. Tanto es así que por segundo año consecutivo da nombre a uno de los espacios más especiales del Sorazo Fest, la zona VIP Heineken. Yo creo que es muy importante estas iniciativas público-privadas lleguen a buen puerto. Vamos a celebrar la tercera edición del Sorazo con un cartel para todos los públicos. Para nosotros como compañía es un placer seguir trabajando de la mano de Cúber en este caso. Este mediodía sobre las 2 de la tarde un parapentista ha sufrido un accidente mortal en una vaguada próxima a la subida de los baños de Sierra la Milla. La Guardia Civil ha rescatado con helicóptero el cuerpo sin vida del accidentado en una zona de difícil acceso. Descanse en paz. Hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com. Los croazones a través de la TT se quedan con el deporte. Gracias. Gracias.